Horóscopo de Capricornio para hoy, sábado, 16 de marzo de 2024 Tu capacidad para dirigir a los demás sin que se den cuenta te fallará hoy de forma estrepitosa Procura pedir las cosas a la cara, porque si vas por detrás y te descubren, saldrás perdiendo Buenas fechas para el aspecto económico Los ingresos serán mayores de lo que esperabas y el presupuesto se verá muy desahogado Date a ti y a los tuyos un pequeño regalo Plantéate dedicar parte del tiempo del que dispones para emprender una nueva línea de estudio o investigación que desde hace tiempo te ronda por la cabeza Te reportará satisfacciones No olvides suscribirte a nuestro canal Y recuerda que en Videntes.com tienes las tarotistas más fiables y recomendadas